Música Una pequeña demostración con la aplicadora PBF 30-200 Está invirtiendo la aplicadora PBF 30-200 La aplicadora PBF 30-200 Estos son los materiales que van a aplicar La más cortita la más buena, es que es lo que tenía ahí Mira, ahora voy a hacer el... Voy a generar un programa Ahí sí, perfecto Voy a generar un programa El número le va a dar el número 1 El nombre Usamos el nombre, luego seleccionamos el punzón Luego la matriz en este caso Nosotros hicimos el movimiento para trabajar con la 2.2 Ya Luego damos el espesor del material Ya Y finalmente el largo Ya En milímetros Luego se realiza el dibujo Hacen las correcciones Ya Déjeme tomar una media Estoy checando el largo para que te dé el largo Claro Claro Vamos a hacer como esta Moda una pieza que está planificada Vamos a hacer la... No más... Lo hizo 30 Ya, ahora va a hacer el cálculo en la... El cálculo de los pegados Ahí ya está programado Ya Ya Pasamos a automat Ahí se regulan solo los toques ¿No? Muy bien ¿Los toques se regulan solo? Ya, sí Se regularon al largo solito Ya Claro ¿No es el programa? A todos estos los toques Igual tiene una regulación manual Sí Le damos una estructura Ya Ya Se lo compensa solo, ¿cierto? No, hay que hacer la reprogramación Ya Pero eso es algo normal por los espesores de los materiales Ya No es que le siga y confiere que más Sino que los espesores de los casos no están librados Ya Ahora corre aquí Ahora vamos a hacer la corrección de paso a 93 grados Que eso generalmente es lo que pasa con los espesores Ya Generalmente le faltan 12 grados Si tú ves por el espesor de Madrid o es por... No es porque el programa no... No había planas de financiamiento No era la fuerza universaria Y hoy en día Para que tú tengas una sonrisa con seguridad Para que te suba el autoestima Para que puedas tener todos los tiempos 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 Oye, a veces a ustedes se mueren un poquito cuando se van a eliminar Vamos a hacer otra corrección Ya Y que haría lista la pieza La hora de tenerla Es un 3 segundo Con gel de lucha Shampoo Y baseball Nuevo Cháuelgel por verde Margarida Y atención Redondo con el truco de hoy... Tenemos... Es esa conexión... La historia listo... Claro pero esta corrección es por lo que le digo... No es porque le conozca